Y llegamos a la última parte, y la gente que sigue con el mismo entusiasmo, con el mismo fervor, con las mismas ganas, que al comienzo. Y esto ocurre también en todos tus espectáculos, en tus presentaciones, en tus actuaciones en Buenos Aires, en el interior y en el exterior. Sí, por suerte la fidelidad del público es sensacional, sensacional realmente. Julio Noche, son 25 años de carrera, ¿no? Es un día. Ya ves que rápidamente hemos hecho un pequeño recuento. Entonces a veces me preguntan, ¿cuál fue el premio más importante que recibiste? Y de todos los que yo he recibido, creo que el más importante es este. Este de estar 25 años en esta gente. Es casi un récord, querido. Porque hay premios que son, de alguna manera, sencillamente, premiar a veces alguna proeza o alguna casualidad. De repente vender un millón de discos y es interesante. Puede haber sido una casualidad. Hacer un buen trabajo de repente es una proeza. Pero es sencillamente cariño. Este no lo podés poner en una vitrina. Este está suelto. Es de todos. Por eso te digo el premio más importante. Lo escuché desde... Desde este sector del público. Decir, esto es amor. Claro. Es una relación de amor entre la gente y sangre, ¿no? Porque no es fácil tampoco que un baladista, que un cantor romántico, llegue a cumplir tantos años de vigencia. Sí, sí, sí. Por eso te digo, esto es increíble, ¿no? Yo realmente me asombro permanentemente. Y en esto te parece que ha incidido también, además del artista, del cantor, del autor, el hombre. Creo que sí, o sea, yo tuve una formación de respeto. Yo cuando era chico, antes de entrar a la habitación de mis padres, aparte cuando vivíamos todos en una casa de inclinato, Valentín Alcina, llamada, como diría, don Juan Carlos Altavista, el Yotibenco, no es un personaje de Mingo, me enseñaron a golpear la puerta. Me enseñaron que el respeto es fundamental, por sobre todas las cosas, hacia todos. Yo respeto muchísimo a esa persona que va, hace un gran sacrificio, paga una platea. Porque en algunos momentos, cuando me tocó ser el público, me estafaron. Yo creo que todo pasa por el respeto. Yo tengo de todos los mandamientos que existen en las religiones, y en todos lados yo conozco uno que para mí es el mejor y más perfecto que resume la moral del hombre en la tierra. Que no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan. Comenzamos hablando del FIBE, de Robertito, ¿no? El de Parque Patricios, el de Valentín Alcina, en fin. Y llegamos al final de esta reunión, estos son los minutos finales. Y en tu espectáculo, en tu espectáculo teatral, yo vi con emoción un momento en el que un hombre de edad, un anciano, personificado por Sandro, entonaba una canción. Era un poco como ver el tiempo final de la vida de Sandro, ¿no? No, no, no. Este está mucho caúso, viejo, ese, ¿no? No, pero... No en lo que hace físicamente, Sandro. No, 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 por supuesto. Sino en lo que hace a la ternura con que interpretaste ese momento. Eso tenía y tiene una ternura y una emoción muy particular. Y yo te pediría que para estos minutos finales, si podés recordar un fragmento de esa canción. Como yo no la toco jamás, digamos, porque yo tengo un condicionamiento muy extraño, las canciones mías se me hacen muy difíciles cantarlas yo. Es decir, una vez que las compongo y las grabo, prácticamente las desalojo de la memoria. Y sencillamente vuelven a la memoria el momento que ataca la introducción de la orquesta. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver si me puedo acordar en este momento. Para nosotros todo es muy normal. Con nuestro amor muy pocas cosas hay que hablar. Muy poco que decir, tanto por recordar. Muy poco por vivir, tan solo hay que esperar. Las tardes son de cine, caramelos y pasear. Ver los aviones, cenero, parque, despegar. A ella le gusta que le compre alguna flor. De cuando en cuando ver, como se pone el sol. Pues somos dos viejos amantes que seguimos adelante. Dándole gracias a Dios por el día que pasó. Vamos juntos por la vida. Corazón a corazón. Corazón a corazón. Corazón a corazón. Por favor, deje que la gente se acerque. Deje, señor. Señor, por favor, deje que la gente se acerque. Deje que la gente se acerque. Por favor, con cuidado, con cuidado todos. Despacito. Con cuidado. Este es el final de una reunión argentinísima en la que la gente, bueno, muestra su afecto, su cariño, su amor por el cantor popular que se llama Sandro.